Nos preocupa mucho este tema que tiene que ver con la posibilidad de una guerra nuclear. Ojalá que sea, bueno, tan solo amenaza y no mucho más, pero la situación es preocupante. Por eso, para dimensionar la gravedad de todo esto, lo hemos convocado a Marcelo Salvatore, es ingeniero nuclear, es el exdirector de evaluación técnica nuclear. Marcelo, qué gusto tenerte, Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera, te saluda, buen día. Ahí te estamos viendo también. Buenos días, Gustavo, un gusto saludarlos a ustedes. Bueno, a ver, Marcelo, explícanos profesionalmente. Nosotros tan solo sabemos que esto puede ser catastrófico, pero vos tenés otra mirada, por supuesto, profesional y técnica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una guerra nuclear? Bueno, hay muchos niveles, todo, ustedes saben, se remonta a la Guerra Fría, en esa época, en un mundo bipolar, donde existía la gran confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se armaron los dos a niveles increíbles, y en ese momento, digamos, la teoría se llamaba destrucción asegurada mutua, digamos, bajo ese concepto, las dos grandes potencias prevenían una guerra a través de asegurarse la destrucción mutua, y probablemente de todo el mundo. En esa época hablábamos de más de mil misiles estratégicos de cada lado, apuntándose uno al otro y apuntando a otras regiones de interés. Llegaron a tener 30.000 cabezas nucleares cada uno o más, y demás, y con la caída de la Guerra Fría, apareció en el mundo una visión donde se dieron cuenta que eso no podía continuar, y se firmaron varios tratados, el último, el más reciente, es el START II, que fue renovado cuando asumió el presidente Biden en Estados Unidos, por cinco años, y por el cual tanto Estados Unidos como la heredera de la Unión Soviética, o sea, Rusia, limitan la cantidad de armas, de cabezas nucleares que tienen, como de los medios para liberarlos. De cualquier forma, el poder que tienen los dos hoy, sin contar a las otras potencias nucleares reconocidas, que son el Reino Unido, Francia y China, es enorme. Todavía ellos siguen en esa teoría de la destrucción asegurada mutua, pueden destruirse mutuamente, pueden destruir al resto de la civilización, digamos, si tuvieran un intercambio total de todas las armas que tienen, y demás. Estamos hablando de un holocausto donde el que quedara, digamos, vivo de todo eso, realmente no la pasaría bien. Yo te escucho con relación al tema de los acuerdos y los convenios, ¿no? Hay acuerdos y convenios en épocas de paz, cuando uno se calienta por cualquier tema X, rompe los acuerdos y hace lo que quiere, ¿no? Y chau. Es un muy buen punto, digamos, es cierto, yo creo que, digamos, es cierto que los países en definitiva terminan manejando sus intereses antes que los acuerdos, sin embargo, hasta cierto punto, digamos, los acuerdos son marcos y se respetan, digo, o sea, hoy por hoy, tanto Rusia como Estados Unidos están enmarcados en la cantidad de armas que tienen, en la cantidad de medios que tienen para lanzarlas y usarlas, distinto es si van a terminar en un conflicto o no, pero incluso hoy estamos viendo, digamos, dentro de toda la tragedia hasta que es el conflicto en Ucrania, que el principio de no dañar las instalaciones nucleares como fue el otro día el control de la planta de Zaporizia, digamos, en principio se ha respetado, ha primado la responsabilidad, me parece, o sea, hubo sí escaramuzas alrededor de la planta porque evidentemente Rusia la quería controlar, pero no llegaron a atacar los reactores en sí, pero sí, el punto es que, digamos, los convenios en algún momento algunos los obvian y los pasan por alto en función de sus intereses. Marcelo, a ver, ojalá no ocurra, volvemos a esto, pero vamos a suponer, aunque sea un error, no te digo a propósito, un error, y esa planta, porque los combates están así muy cerca, no sé, nada, un misil mal tirado, un mal cálculo, y terminamos con un problema serio en la planta, el resultado es Chernobyl o peor, ¿no? Digamos, a ver, a mí me cuesta especular, digamos, no me gusta especular porque me suena un poco alarmista, perdón que lo diga así, realmente, digamos, la situación fue que no se llegó a eso ni mucho menos, primó desde cierto punto de vista algo de responsabilidad en hecho, hoy la planta está bajo control de los rusos, operada por el personal ucraniano, la última información que hay de la agencia, del organismo internacional de energía atómica, es que hay dos reactores generando, los otros están en parada programada o parada segura, está siendo operada por el personal ucraniano, el regulador nuclear ucraniano no tendría mucho contacto, o sea, es como que están bajo control ruso, de hecho, y los errores sí ocurren, pero, digamos, me cuesta creer que, a ver, vamos a hacer esta analogía, si me permiten, Rusia tiene armas nucleares, no tiene ningún sentido que trate de atacar una central nuclear para generar daño en un país que está tratando de ocuparla. Yo te hablaba de la posibilidad, no era ni para hacer amarillismo ni mucho menos, era simplemente para tratar de pensar la magnitud del problema hasta dónde puede llegar a llegar, porque digo, a ver, lo de Chernobyl, no había ningún problema, fue en un determinado momento, fue un error, era una época de paz y terminó Chernobyl. Entonces, digo, en este momento, es una tecnología tan complicada, evidentemente han pasado los años, hemos aprendido, sin lugar a dudas, pero digo, me imagino el nerviosismo, vos decís, imagínate, una planta nuclear, dominada por el enemigo, controlada por el local, digo, a ver, es como un cirujano que está ahí operando a una persona que se le puede llegar a morir, digo, no es amarillismo, es tratar de dimensionar lo compleja de la situación. Yo en ningún momento trato de decir... No, 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 yo te entiendo a dónde vas vos, no te estoy diciendo que me estés atacando ni nada, simplemente digo, trato de... me da miedo, ¿qué querés que te diga, Marce? Me da miedo. Por supuesto, por supuesto, y es entendible, porque es entendible, es entendible, porque digamos, primero, desgraciadamente, la industria nuclear, yo obviamente soy parte interesada, la considero muy segura, pero tuvimos dos accidentes graves, que fue el de Chernobyl y después Fukushima. Claro. Los dos... a ver, el de Chernobyl, básicamente por un error humano, por error humano, Fukushima por un desastre natural. Entonces, es lógica la preocupación, y en ese sentido, yo no quiero quitarle trascendencia. Lo que pasa es que trato de... De llevar paz, de llevar... Claro, la voz de calma. Lo más objetivo posible. Claro. De cualquier forma, para hacer una comparación, te digo, a ver, cuando tuvimos la desgracia de Chernobyl en el año 86, donde el reactor quedó, todo el combustible nuclear quedó expuesto a la atmósfera, digamos, lo que terminó sucediendo, para dar una idea de magnitud, fue que el pueblo de Pripyat o la ciudad de Pripyat tuvo que ser evacuada, si no me fallo la memoria, más de 70.000 personas tuvieron que ser evacuadas del lugar, no han podido volver al pueblo, se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta de Chernobyl, que hasta hoy en día está prácticamente deshabitada. Es, de hecho, una especie de gran reserva natural en Europa, donde ha vuelto la vida salvaje, y zonas del sur de Bielorrusia y de los alrededores de Chernobyl en Nuclea, y parte del suroeste de Rusia quedaron contaminadas, en niveles bajos pero contaminadas, y en su momento la nube radioactiva, si ustedes recuerdan, en el año 86, la Unión Soviética no declaraba el accidente, fue detectada por las centrales nucleares en Europa, en sus sistemas de monitoreo, que vieron la nube radioactiva trasladada por el viento llegar a Europa. O sea, de haber sucedido en una de estas plantas nucleares, un evento donde las cuatro barreras que hay entre el combustible nuclear y la atmósfera o el medio ambiente hubiesen sido destruidas por completo, estábamos bajo un evento similar. Esa es la realidad. Dios mío. Bueno, acá mis compañeros te quieren hacer una pregunta. Ingeniero, ¿cómo le va Raúl? Es mi nombre, un placer. Igualmente. No quiero volver al amarillismo, ni mucho menos, pero uno lee, se informa por un montón de lados, están las fake news y demás, y se asusta, y yo quiero aprovechar que lo tengo acá. El otro día recién hablábamos inclusive muy por arriba del bombardeo que se hizo a esta planta nuclear por parte de Rusia, y se llegó a decir que si esa planta hubiera recibido bombardeo en sus reactores, deberíamos haber evacuado Europa. ¿Esto es así de cierto, la letalidad? ¿Es tan fuerte este tema? A ver, digamos, para poner cosas en perspectiva, la planta hoy tiene aproximadamente... tiene seis reactores que equivalen a unos 6.000 megavatios eléctricos de producción, esos seis reactores en potencia y por ende en la cantidad de combustible nuclear que tienen y en el inventario radioactivo que tienen en el núcleo, son comparables a lo que fue el accidente de Chernobyl. Cuando sucedió el accidente de Chernobyl, la evacuación, o si venimos más cerca en el tiempo, el accidente de Fukushima donde se fundieron los núcleos, si bien se preservó bastante más la integridad de parte de las barreras, se fundieron los núcleos y hubo fuga de material radioactivo en Fukushima, digamos, en Chernobyl hubo que evacuar la zona circundante y la nube radioactiva, como les dije, llegó a Europa, trasladada por los vientos. En esa época, en algunos lugares donde se observaron, se observó precipitación de radioisótopos de vida media relativamente corta, se suspendió el consumo de leche por un tiempo o el consumo, por ejemplo, recuerdo que en el Reino Unido, si no me falla la memoria, en algunos lugares suspendieron el consumo de leche y en otras partes de Europa por un tiempo, de leche producida localmente. Ahora, no creo que de haber dañado uno de estos reactores, estuviéramos en una situación muy diferente a la de Chernobyl y no creo que hubiese tenido que terminarse en la evacuación de alguna población de Europa. Estaríamos, sí, en todo caso, teniendo que enfrentar situaciones dramáticas en la población circundante a la planta nuclear. Yo diría, en un radio de 50 kilómetros a la planta nuclear, sí hubiese producido una situación dramática con evacuación de gente y demás en el medio de un conflicto, ¿verdad? Buenos días, Marcelo. Mi nombre es Gabriela. Me quedó una duda con respecto a esto de la leche, el por qué suspender el tema de la leche. No me quedó claro por qué. ¿Cuál es la contraindicación, digamos? A ver, yo lo traje a acotación. En realidad, para tratar de hacer una explicación rápida, cuando uno dispersa una sustancia, puede ser radioactiva, o cualquier otro tipo de contaminante, que entra en el ambiente, al entrar en el ambiente entra en la cadena alimenticia. Entonces, digamos, si la sustancia radioactiva, producto de la lluvia, que está viajando en la atmósfera, producto de la lluvia, para hacerlo muy rápido, cae al suelo, se deposita sobre la hierba o el pasto, enseguida es consumida por la vaca, esa pastura, la vaca automáticamente transfiere eso a la leche. Y en aquel momento, digamos, la leche es un producto de consumo masivo, el ciclo de la leche entre que, digamos, la vaca consume la pastura y la leche termina en el mercado, es muy corto, comparado con otros alimentos. Entonces, desde el momento que la nube radioactiva pasó por Europa, hasta que la leche fue a consumirse por el público, el producto radioactivo, la sustancia radioactiva, no había decaído. Entonces, en ese tiempo de vida, era relativamente rápido que pudiera terminar en nosotros los humanos. No sé si la explicación fue más o menos clara. Clarísima, muchas gracias. Marcelo, por supuesto es interesantísimo. Yo haría una semana de nota con vos. Porque obviamente es un tema que a mí me apasiona mucho. Y sinceramente nos preocupa. Debes, evidentemente, sentir esto en la calle. Me imagino tus amigos, todos preguntándote lo mismo. Son días donde te tenemos de referencia a todos, ¿no? Pero bueno, las cosas del mundo. Ojalá que todos estos temores sean solo eso, temores, y no pase a mayores, ¿no? La verdad que sí. Es una situación, una tragedia lo que está sucediendo. Tiene implicancias, orígenes en algo que a mí no me gusta especular. Digamos, lo mío no es la política o la gran estrategia internacional, aunque me gusta leerlo, pero es una situación relativamente única. Es la primera vez que se produce, digamos, la agresión, la invasión de un país hacia otro que tiene una industria nuclear establecida. La de Ucrania. Ucrania tiene 15 centrales nucleares. El 50% de su energía es de origen nuclear. Era una de las, o es una de las formas por las que Ucrania estaba tratando de asumir sus compromisos climáticos, porque el resto de la energía de Ucrania proviene en general de centrales de carbón viejas y altamente contaminantes, obsoletas. Con lo cual es la primera vez que yo tenga conocimiento, digamos, que en un conflicto de esta magnitud, las partes tienen que asumir los compromisos que firmaron en la Convención de Ginebra y el protocolo adicional, que se llama Falla, del año 77, por el cual hay cierto tipo de instalaciones que no pueden ser blanco militar, digamos, ¿no? Y aparte de otras convenciones. Y el otro día, bueno, el Organismo Internacional de Energía Atómica fue muy claro al pedir una serie de medidas con respecto a las instalaciones nucleares sin entrar en consideraciones políticas, ¿no? Marcelo Salvatore, mil gracias. Un abrazo enorme. Ha sido muy gentil y muy rica la charla para entender un poquito más este tema, ¿no? Gracias a ustedes por la oportunidad. Les deseo un buen día y que todo esto se supere pronto para el bien de todos. Ojalá, Marcelo. Abrazo enorme. Ahí lo teníamos a Marcelo Salvatore, ingeniero nuclear, exdirector de evaluación tecnológica nuclear. Un capo, ¿no? Una eminencia, un tipo para tener como referencia ante estos temas. Porque una, claro, es esto, nosotros no sabemos. Imaginamos lo que puede llegar a pasar. Sí, uno tiene en la mente las imágenes de Hiroshima para acá. Yo le tengo miedo a ese honguito, yo no sé si, ¿entendés? Uno no sabe. Y en la mente las imágenes de Hiroshima para el bienestar de la��. Un batónena.